¿Cómo es tu apodo? Me acuerdo, me dicen a mí acá Está bien, pero en internet corre otro rumor Sí, sí, Picle dicen Escuchame, ¿vos sabés cómo le dicen a él? El Picle No, mentira No, es mentira ¿Te gusta primero el apodo o no? No, no me gusta ¿No te gusta para nada? No, no, no ¿Para qué le dicen el Picle? No, no, no ¿La escuchaste esa? Es mentira esa La dijo el Natero el otro día a Arau Preguntale cómo me dicen siempre ¿Cómo le dicen siempre? No ¿De pendejo le decimos Picle? No Yo de séptima O Picle O Picle No, mentira Es mentira Picle Ahora hablando en serio, ¿es la primera vez que escuchan que le dicen Picle? No ¿Estamos hablando en serio? De séptima Estaba mintiendo Picle Ahora hablando en serio ¿Y es por lo de los panchos? Porque se come los panchos y le ponen Picle Es mentira, los dos mentirosos Los dos más mentirosos ahora Empezó todo ahí en lineal Los dos más mentirosos ¿Cómo fue que empezó en lineal? No, no embargo, es una historia De nada En lineal y fuimos a comer pancho ahí Y le ponía Picle Y le ponía Picle Y le ponía Picle Que no fue una buena idea llamarlo a estos dos para hacer la nota Estaba enojado Estaba enojado Porque nosotros tenemos el responsable de que le puso Picle en Wikipedia ¿Sabes quién fue? No No lo podemos conseguir Es un conocido de la casa que en Wikipedia puso Picle Lo vamos a traer Lo vamos a cagar trompa entre todos Y viene a nosotros Nosotros Claro, fue honesto No está conforme Él con el apodo de Picle ¿Le podemos buscar una alternativa? ¿Cuál otro puede ser? Picle In English In English Me desmientan, por favor, ellos dos Me están matando ¿Querés mirar ahí a cámara y decirle a Araujo, a Marcelo, a Araujo, Marcelo? No No me digas más Picle porque no me dicen Picle Decirle, en serio Por favor que no me digan más Picle Me dicen Gordo Que me digan Gordo Mientras que mis amigos no me digan Picle Te cagaste ahora Tengo partido ahora Estos dos insoportables Todo el tiempo te van a estar diciendo Picle Sí, encima agarraste a todo peor